No lo veo, ¿dónde tú viste? ¿dónde le digo? Acá está, acá está De ese lado le digo De esa por la colina 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 No, digo que él tiene el pecho ¡Ven! ¿Qué? ¿Y anda ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vend70! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero acá nos envió ya llegó el ómnibus y 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